Este fin de semana agredieron con un cangrejo a uno de los mejores jugadores en el mundo de Super Smash Bros. Este fin de semana de escena competitiva de este juego fue manchado por un acto realmente desafortunado y sobre todo extraño, tal vez hasta gracioso. A lo que nos referimos es que uno de los mejores jugadores de Super Smash Bros. Melee fue agredido con el cadáver de un cangrejo. Sí, escuchaste bien, y sabemos que te parece realmente extraño, es por esto que te explicaremos lo que pasó. Hungrybox, talentoso jugador de Super Smash Bros., acababa de ganar un importante combate contra Mango, para así tener una buena oportunidad de ser coronado campeón del Pound. Sin embargo, parece que a alguien del público no le agradó su victoria, puesto que agredió a Hungrybox al aventarle un cangrejo muerto. De hecho, te dejaré el video original que subió a su Twitter en la descripción. La buena noticia es que los organizadores del Pound ya se pusieron manos a la obra. De hecho, aseguraron que el agresor fue identificado y que no será bienvenido a futuros eventos de esta organización. El organizador de este torneo, Michael Brancatel, dijo en su Twitter La persona que adopó el cangrejo ha sido identificada y no será bienvenido a eventos futuros que haga. Es desafortunado que un evento tan bueno fuera estropeado por este incidente. Por cierto, Super Smash Bros. Mini está disponible para Nintendo GameCube y a la fecha mantiene una pasión para la comunidad competitiva. Esto fue un Cyber Flash, una noticia rápida para ti, número 3. ¡Gracias!